Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a La Cueva, mi nombre es Alejandro y en este video voy a estar haciendo un unboxing sorpresa, porque me llegó esto ¿Qué será? Lo veremos ahora en un momento, así que vamos a empezar ¡Bienvenidos a La Cueva! Unboxing Bien, este va a ser un unboxing fuera de lo que solemos hacer acá porque como verán, bueno, la mesa es chica pero la caja es grande o el corazón, no me acuerdo como era, pero no importa el tema está en que me voy a parar y voy a caminar alrededor de la caja para poder sacarla primero de la bolsita, como ustedes estarán viendo, dice Dark Box acá así que ya sabrán por dónde viene la mano así que bueno, vamos a sacar la bolsita y ver por dónde viene la mano, ¿sí? así que me voy a parar, me voy a levantar vamos a hacerla fácil y vamos a cortar toda la bolsa, ya está bueno, esta caja me la mandan los chicos de Dark Box, ya algo les había contado en el directo off the cave, bueno, no era un directo, era un off the cave sobre cómo habían llegado, así que vamos a abrirla y vamos a ver qué nos trae acá mirá la linda etiqueta, cómo nos la envolvieron, está un poquito golpeada porque tú, bueno, tuve un viaje importante desde Caballito a Flores y de Flores hasta acá o sea, la retiré yo en Caballito, después de ahí yo me tuve que ir hasta Flores y después tuve que volver acá que no era pico, así que igual, solo el envoltorio creo que se machucó porque lo que está adentro tiene que estar totalmente sano ya está, vamos a romper bueno, abierta la caja vamos a ver qué nos trae a ver, vamos a girarla así y ahora, esto, como verán, se está abriendo bueno, 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 bueno a ver lo primero que tenemos acá mirá lo que son, estas son sobrecubiertas para lo que son los tomos de Salvat si no me equivoco All Star, Batman y Robin mirá vos colección de novelas gráficas Batman y Superman, colección de novelas gráficas All Star muy bien, muy bien ahora bueno, esto voy a dejarlo acá al costado voy a traer una silla ahora después lo vamos a seguir viendo todo, ¿sí? bueno acá estos son como separadores bueno a ver, a ver Dark Box mirá lo que son estos estos son separadores también pero separadores para lectura, ¿eh? qué bueno son todos iguales después del otro lado viene Dark Box muy lindos muy lindos ¿qué más tenemos aquí? ¡oh! mirá esto esto es por si no venía el archivador para las revistas de One Piece mirá vos una cajita tipo archivador ahora la vamos a abrir portafaciculo como verán ahí muy linda muy linda muy bien armada con todos los detalles de las figuras One Piece se ha convertido en el objeto de culto para millones y de generaciones de lectores y telespectadores qué chido bueno toda la descripción no de One Piece y bueno acá lo de Dark Box ahora después vamos a ir viendo una por una todo vamos a sacar primero todo lo que hay en la caja y después vamos a pasar al unboxing más tradicional ¿cierto? acá esto que tenemos acá son bolsitas para cómics tenemos Manga Bugs y Comic Bugs Comic Bugs ¿sí? para para guardarlas para que no les agarre humedad ni nada muy bueno muy bueno a ver y tenemos estuche artesanal mirá lo que es esto ah la pelota esto es para Blu-rays para para el libro de It de Stephen King yo tengo una versión de It así que después la voy a poner acá dentro esto está hecha parece madera balsa esto está está buenísimo está muy bueno esto después voy a meterlo porque tengo porque es para los que suenan rústicas está buenísimo fantástico bueno esto esto es lo que yo había pedido así porque yo tengo esta colección de Clarins de Civil War del año 2016 así que esto sí se machucó un poquito pero bueno también la cantidad de cosas que trae adentro está está muy bien igual no pasa nada sí esto es para la colección de Clarins de Civil War así que después haré un video mostrando la colección y mostrando cómo caen todos los todos los fascículos adentro de esto así como mostré con la Liga de la Justicia qué más acá tenemos más bolsas estas son para Salvat si bolsas de 30 unidades de Dark Box muy buena de 20 por 30 centímetros 50 micrones solapa autoadhesiva pero bueno protege tus cómics bien y después tenemos acá para Attack on Titan para los mangas para ir guardando ¿sí? para el 1 al 6 para el editorial de OVNI Press tenemos acá esto es para la saga Arkham para los Blu-rays de Playstation 3 y Playstation 4 tenemos para el Batman Arkham Asylum Arkham City Arkham Origins y el Arkham Knight tenemos Avengers Collection Blu-ray Disc ¿sí? esta es una cajita para guardar los Blu-rays de la colección de Avengers ¿sí? obviamente estamos hablando de Avengers Avengers Age of Ultron y Avengers Infinity War y acá tenemos esto esto yo pensé que venía armado no viene armado pero no importa después lo vamos a armar esto es un Backboard ¿sí? Backboard donde yo tengo entendido es esto es como para armar a ver un momento a ver esto es una caja que se arma si no me equivoco ahora después vamos a ver bien bien lo que es el Backboard ¿sí? este vamos a abrirlo y vamos a ver de qué se trata ¿sí? pensé que era una caja este me habían mandado me mandaron unas plagas que después yo al final del video las voy a mostrar este que hablan de ¿cómo se llama? de lo que tienen los productos lo que son las medidas y demás cosas ¿cierto? así que y acá tenemos a ver algo más una última cosa vamos a ver esto aquí y tenemos esto es un bloque de notas de Darkbox de Batman mira que bueno mira que lindo que está para ir anotando para ir dibujando para ir haciendo sketch esto son dos tipos viñetas está buenísimo sí así que bueno volveré a a los lápices muchachos con esto muchas gracias y un calendario de Darkbox calendario 2019 sí tengo tres calendarios así que después probablemente hagamos sorteo de estas cosillas sí y después a ver si hay algo más en la caja no no hay nada más así que vamos a hacer una cosa voy a hacer un corte acá en el video y vamos a empezar a mostrar una por una de las cosas vamos a ir abriendo las bolsitas y vamos a mostrar mejor los productos ¿sí? y mientras les voy contando a los que no se enteraron de cómo venía la mano por qué es que estoy recibiendo esto y bueno y después vamos a ver qué más bien bueno vamos a empezar a mostrar cada una de las cosas esto primero es un switch yo tengo corazones en el tal día me había olvidado que yo en realidad it a ver si subo el bolillo de este it en realidad no lo tengo lo leí en digital no lo leí en físico pero tengo este que más o menos es gordito y vamos a ver igual me lo pienso comprar digital así que este se queda acá vamos a ver lo que es esto esto es un estuche artesanal para libros básicamente para los que son edición rústica esto es lo que se le dice edición rústica edición de bolsillo tapa blanda un formato así medio tipo taco ¿cierto? así que vamos a abrir esto y les voy a mostrar más o menos cómo queda esto es una maravilla lo que hace la gente de Darkbox y mientras tanto les voy contando que yo había comprado estuches para las colecciones de Clarín de Liga de la Justicia yo hice un video en el canal en donde lo mostrábamos del unboxing y demás este cómo quedaba toda la colección completa un poquito de la opinión sobre los tomos que venían y bueno obviamente como mostré las Darkbox agarré y puse un link en ese en ese video para que los que estén interesados puedan contactarse con la gente de Darkbox y hacer sus compras si quieren esto va acá como verán y bueno este queda un poquito más chico y es un libro bastante más gordo pero queda como verán muy lindo bueno el tema está en que hace un mes un poquito menos un poquito más librotech como se dice en inglés los chicos de Darkbox me contactan por Facebook porque resulta que estaban en YouTube dando vueltas y se encontraron con mi video yo nunca les avisé de eso porque la verdad que no lo hice como para que me regalen nada de nada por el estilo así que me agradecieron mucho lo que había hecho y bueno me dijeron si necesitaba algo que me lo mandaban que lo pidiera así que les dije de justamente ahora les muestro estas cajas que son estuches como los de la Liga de la Justicia si pero bueno para la colección de Civil War de 2016 entonces después me dijeron pero si si quería que me mandaran un poquito más de cosas así yo mostraba en el canal los materiales con los que ellos trabajaban si bueno de esto no lo voy a mostrar porque hay el video de Darkbox que hice originalmente es con esto mismo pero de Liga de la Justicia así que no es necesario mostrarlo después quizás muestre de vuelta esto en un video mostrando la colección de Civil War de 2016 justamente y comentando también un poquito que es lo que venía con Clarín así que bueno y me mandaron esta caja si que la fui a retirar ayer en realidad está desde el fin de semana esta caja así que vamos a ver que más hay hay algunos paquetes que no los voy a abrir que prefiero agarrar y dejarlos como están y sortearlos prefiero hacer un sorteo realmente porque hay gente que le va a interesar esta clase de productos y como se dice y bueno como yo no tampoco tengo interés en usarlos como por ejemplo esto esto es un contenedor así como el que había mostrado recién de Civil War es un contenedor para es un manga box para los tomos del 1 al 6 del manga de Attack on Titan de la editorial OVNI Press esto está hecho con las medidas específicas para que entre todo acá perfectamente no lo voy a abrir porque esto prefiero que quede así sellado y después bueno lo sorteamos y el que se lo lleva lo abrirá ¿cierto? esto si se va a quedar acá porque son estuches como los de Attack on Titan ahí toqué la cámara pero en este caso son para los Blu-ray discs y para los si también estos son Blu-rays para los juegos de Playstation 3 y 4 de Batman la saga Arkham y esto para la saga de los Vengadores así que esto no esto se queda acá porque yo pienso comprármelos por lo tanto esto se queda igual va a haber otras cosas que si voy a sorprender así que estos me parecen muy copados es la misma calidad las cajas y si quieren ver si son impacientes si no se aguantan hasta llegar a ver el video de Civil War pueden buscar el video en el canal de Darkbox que tiene la portada tiene la parte de atrás de las cajas de Darkbox que tiene el logo este si y y pueden ir chusmeando ya como es como son las cajas y demás igual creo que hace poco en un directo los mostré de vuelta así que bueno vamos a quitar esto de acá y vamos a mostrar bueno no importa no pasa nada además son resistentes chicos igual no tienden a la suerte yo porque soy un bruto bien vamos a mostrar las sobrecubiertas si así en este caso me mandaron las sobrecubiertas de los primeros tres tomos de la colección de Batman y Superman de Salvat y SC que son obviamente el All Star Batman y Robin 1 y 2 y el hijo rojo de Superman así las sobrecubiertas para el que no lo sepa que debería saberlo porque es bastante obvio ese ruido que se escuchó es la silla en la que estoy sentado porque así están todos en casa acá tengo por ejemplo la parte 2 del All Star Batman y Robin que se hace se pone acá se pone más o menos coincida el lomo ¿cierto? bien ahí está coincidiendo el lomo perfectamente o ya entonces abrimos la tapa y doblamos sobre esto ahí va tenemos de un lado abrimos del otro lado y cerramos y ahí quedan las sobrecubiertas esto es más que nada para que no se dañe la tapa original del libro así que hay muchos libros que se venden y vienen con sobrecubierta así que acá en el lomo quedaría Salvat All Star Batman y Robin parte 2 en este caso ¿sí? así que queda muy lindo después hay que doblarlo bien obviamente ¿no? vamos a doblarlo mejor yo creo que tratar de no hacerle una doblez muy a lo bestia porque todo lo que es esta lámina se resiente después ¿sí? y no es por la calidad de los chicos de trabajo sino que lo hagan en el material que lo hagan esto al final se termina resintiendo porque a la larga ¿qué es lo que hace uno? abre y cierra el cómic por lo tanto cada doblez siempre va a tener trabajo y bueno ahí va mejor siempre van a tener un poco de juego estas cosas pero es mejor que tengan un poco de juego tenemos ahí una sobrecubierta puesta y tenemos acá la otra está muy buena igual estas sobrecubiertas me parece me parece porque yo después voy a ver si hago todo el resto de la colección y como me gusta que se vea el dibujito de la tapa yo prefiero que queden al descubierto las cubiertas originales esto es más que nada para las personas que no sean completistas que tengan tomos sueltos de la colección y puedan ir encargando las sobrecubiertas para cuidar más esto total si no les interesa tener la colección completa no les va a interesar el lomo de la original que forma el dibujo así que esto les va a venir perfecto para tenerlos en la biblioteca ¿sí? así que yo creo que estas sobrecubiertas también van a salir sorreteadas ¿sí? y tenemos The Batman All Star, Batman Robin Part 1 e Hijo Rojo así que van a ser estas tres ¿sí? bien vamos a agarrar y vamos a dejarlo por el costado va a ser un unboxing un poquito más largo de los normales al menos que la edición pasen otras cosas ¿no? bien acá tenemos esta caja esta no la voy a abrir no la voy a abrir porque esto creo que lo sorteo para todas aquellas personas que quieren hacer la colección de One Piece completa y que no se hayan comprado el archivador que venía con One Piece este es un archivador para los fascículos de la colección así que no lo voy a abrir esto se abre de acá se abre como si fuera una carpeta y se van poniendo los fascículos adentro así que esto es de cartón es grueso está muy lindo muy lindo diseño como verán y lo pueden guardar en cualquier lado van a tener tipo lomo acá bueno dice portafascículo pero está la figura de Luffy acá es una foto de la figura de Luffy y detrás un poco más del diseño de los personajes dice One Piece y Salvat así que esto les va a venir pero de mil maravillas luego aquí tenemos los Backboard recién me estuve fijando a ver qué son los Backboard porque la verdad que como yo no estoy muy al tanto de todo el material que es para cuidar cómics esto es dicho así a lo bestia estos son los cartones que van atrás del cómic así que las medidas son de 17.4 por 26.5 centímetros son 25 unidades por bolsita así que yo una bolsita de esta la voy a sortear y la otra me la voy a quedar porque tengo unos cuantos cómics a los que necesitan unos cartones así así que por lo que estoy viendo fíjense apenas si lo puedo doblar es durito está muy bien eso significa que van a proteger los cómics pero a pleno a pleno esto está buenísimo luego tenemos tenemos aquí tenemos las Salvat Bags estas son para los cómics como los que mostré recién de Salvat o para la colección regular también puede ser para las de Mar del tapa rojo o tapa negra estas son bolsas no las voy a abrir tampoco porque también son para proteger los cómics si vos los vas a tener archivados en algún lugar que pueda tener humedad y demás esto es para salvarlos de eso si vos abrís acá se les da una bolsita tipo un folio y lo metes ahí tenés para manga y ahí para cómics normales esta si yo me la voy a quedar porque tengo varios cómics que me gustaría proteger de eso los de Salvat van a estar todos en biblioteca pero los manga que yo sé que hay varias personas en el canal que compran manga esto lo voy a sortear y las Salvat Bags también esto se sortea muchachos así que estén atentos que en cuanto pueda voy a preparar un sorteo voy a averiguar también y lo voy a hacer en directo el sorteo lo voy a hacer en directo y bueno y después bueno tenemos acá separadores vamos a sortearlo esto porque son una cantidad enorme que tengo acá así que vamos a hacer un sorteo de varios de estos separadores por ahí a muchos no les interesa pero yo les digo la verdad estas cosas te salvan la vida cuando vos sos de leer mientras viajás y te quedás en algún momento sin espacio ni nada bueno vamos a ser si tenés que bajarte rápido del bondi y te quedaste en el medio de una lectura mandás esto en el medio y santo remedio en vez de poner un boleto que al final el boleto después te puede extendir sobre la hoja y demás esta es la que va vamos a cortar el video un poco porque se me está terminando el carril este porque este celular parece que tiene cinta y bueno vamos a seguir con lo que falta que no es mucho no es mucho y bueno por último me estaría quedando por mostrar los almanaques que me han mandado que obviamente van a sortearse para que estén todos tranquilos uno me lo quedo porque yo siempre soy una bestia con los almanaques así que me conviene tener uno siempre a mano hay dos almanaques que voy a ir sorteando y para terminar esta libretita que me han mandado del Arkham Origins o el Arkham Knight esto me parece que es del Arkham Knight pero esto es definitivamente un diseño del Arkham Origins acá lo tenemos a Black Mask el Batman Aquellos este es un blog anotador de 80 páginas formato viñetas como habíamos visto así que la verdad que muy copado los chicos de Darkbox yo les voy a dejar acá en el video igual ahora vamos a pasar a la siguiente sección del video y les voy a explicar bien cómo es todo cómo es para contactarlos y demás así que bueno por ahora estamos con esto Pulp Fiction Cine es una página de actualidad de cine, series y cómics en la cual yo estoy escribiendo algunas notas así que les recomiendo mucho que vayan a visitarla el link tanto a la página como a la propia de Facebook lo voy a dejar acá en la descripción del video vayan a visitarla bien esto ha sido todo por este video me despido en este momento no agarré nada porque son tantas cosas como para agarrar que bueno son muchos la verdad que todo este material que estuve mostrando es de muy buena calidad yo lo recomiendo un montón soy consumidor de estos productos también como saben como les dije hace un momento en el video yo ya he comprado los estuches de Darkbox para la colección de Liga de la Justicia de Clarín que salió a principios de este año y son buenísimos y bueno yo la verdad que los recomiendo mucho ahora ¿cómo pueden hacer para conseguir esto? bueno sencillo yo acá en la descripción del video en lo primero que va a ver les voy a dejar el link de la página de Facebook de Darkbox ustedes les van a escribir ahí y les van a hacer todas las preguntas que ustedes necesitan saber sobre todos estos materiales ahora ellos para poder ordenar ahora un poquito como está la mano como está la mano en el sentido de que cantidad de cosas mostramos acá ellos me mandaron unas placas para que yo tenga y les muestra acá en el video y me parece muy piola así que ahora les voy a ir pasando las placas y les voy a ir describiendo qué es lo que hay ¿cierto? así que empezamos con la primera placa que son los Blackboards ¿sí? que son cartones para poner atrás de los cómics para que no se doblen ¿sí? así que acá tienen la placa como pueden ver material importado cartulina triplex 350 gramos libre de ácido ¿sí? y acá están todas las medidas tienen el formato tienen las medidas tienen los packs en los que vienen ¿sí? como dice acá en la placa son medidas especiales venta a granel para comiquerías ¿sí? así que el que tenga una comiquería conozca a alguien que tenga comiquerías que esté interesado porque estos cartones son más que nada para proteger los cómics que están a la venta ¿sí? para que cuando vos vayas a la comiquería lo agarres no se te doble todo en las manos y tenga riesgo de dañarse el producto la siguiente placa es de los packs que son las bolsitas para los cómics como dije voy a estar sorteando las que son de Salvat y las que son de mangas ¿sí? y tenemos acá como vemos acá dice que son de material importado de propileno libre de ácido solapa adhesiva ¿sí? son que es para justamente para que se peguen bien en sí que queda hermética ¿sí? bueno hermética o al menos para que le entre la menor cantidad de mugre y aire posible tenemos el formato que hay varios Current Ultra Current Max Silver Gold Salvat Manga Espacial que son todas las medidas que hay disponibles ¿sí? ahí tienen las medidas tienen los micrones que tiene cada cada bolsa y en la cantidad de packs que vienen también son de venta a granel para comiquerías pero ustedes si quieren encargar porque tienen muchos cómics en su casa y quieren cuidarlos también pueden comprarlos como yo les dije hay algunas de las bolsitas que yo me voy a quedar acá que no las voy a sortear porque justamente tengo cómics que quiero cuidar con esa clase de bolsas lo próximo que tenemos son los estuches que son diseños personalizados y esto es lo que yo les mostraba les mostré el de It les mostré lo de Civil War que no lo abrí está lo de Attack on Titan y los de los Blu-rays de Avengers y los juegos de PS3 y PS4 de la saga Arkham esos estuches están fantásticos el de It en particular que son para libros en versión rústica son de un cartón más grueso por lo que vimos es mucho más rígido están buenísimos y bueno y acá tenemos los distintos formatos que son el de Slipcase Magazine Multivox Artesanal y Portafacículos y bueno y todas las medidas que tienen que escuchar ¿cierto? luego tenemos las cajas de madera que yo en mi ignorancia pensé que los Blackboards eran las cajas de madera para armar pero no no lo son estas cajas de madera son especiales sobre todo para las personas que tengan comiquerías y son para exposición son para exposición de cómics así que acá tienen que son material importado también MDF 9 milímetros vinilo impreso para forrar crudos o decorados o sea ahí como ven en la foto tienen la caja que es blanca o directamente una caja con diseño personalizado y bueno tienen el formato que es el formato storage y el formato exhibidor con todas sus medidas y son las medidas especiales y ventas para comiquerías estas son ventas especiales para comiquerías porque en realidad son las comiquerías que son más necesarias de esta caja son las que va la gente y elige los cómics así que si están interesados aquí tienen algo muy interesante para adquirir y por último pero no menos importante tenemos las sobrecubiertas que son como ya mostré en el video son para cubrir los tomos de los fascículos que ustedes tengan de tapa dura y que no se dañen la cubierta original son en papel de ilustración de 150 gramos con impresión en láser digital la impresión en láser es buenísima lo estuvimos comprobando recién en el video el formato es para formatos al bat y para libros y formatos personalizados hay con las medidas para los de Marvel tapa negra y roja para los de DC Batman y Superman y para los de Batman de Planeta de Agostini así que hay para elegir así que bueno esto ha sido todo espero que les haya gustado espero que les haya interesado les repito en la descripción del video el primer link que va a aparecer es el link de la página de Darkbox para que ustedes se puedan comunicar con ellos y hacerles todas las preguntas que quieren no me pregunten en los comentarios cuáles son los precios porque para eso les estoy dejando el link para que se comuniquen con ellos no se pongan empezados con eso por favor y si tienen consultas sobre la calidad del producto me pueden preguntar a mi tranquilamente porque la acabo de testear acá y para mi es fantástica si quieren hacer preguntas en específico sobre eso háganlas a ver si quieren saber sobre precios donde lo consigo a donde lo voy a buscar como mi contacto se los estoy diciendo en el video link en la descripción para hacerles a ellos todas las preguntas que ustedes necesiten hacerlas para conseguirlas y bueno más no les puedo decir muchachos así que bueno esto ha sido todo espero que les haya gustado espero que les hayan pasado bien yo estoy seguro de que a muchas personas esto les va a servir lo van a tener muy en consideración sobre todo los estuches a mi como comprador de cómics como no dueño de comiquería a mi lo que más me sirve son los estuches que son lo que más me interesa pero las bolsitas para proteger cómics están muy buenas bueno los almanaques son una cortesía de los muchachos de Darkbox que están muy buenos muy lindos los separadores también y realmente es todo muy es material de primera calidad esto realmente sirve mucho para proteger todos los cómics así que bueno a partir de acá esto depende de todos ustedes todas las opiniones que tengan que me quieran preguntar ya saben que tenga que ver con la calidad de estas cosas no con los precios y donde conseguirlos porque en la descripción el primer link va a ser de los chicos de Darkbox para que le consulten todas esas cosas yo obviamente soy un comprador soy otro cliente más así que preguntas sobre cuestiones de calidad que me parecen que opino eso sí en la caja de comentarios espero que les haya gustado si les gustó el video ponganle un like y compártanlo con todas las personas que ustedes consideren no solamente que les puede llegar a interesar lo que mostré en este video que realmente es muy interesante para todos los compradores de cómics sino además todo el contenido que hay en el canal suscríbanse si no se han suscrito aún al canal y recuerden hacer clic en la campanita que está al lado del botón de suscribirse para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video y también cada vez que haga un directo recuerden que el tema de los directos ahora con el algoritmo de youtube está medio raro porque a menos que den like las notificaciones no les llegan a todo el mundo así que cuantos más likes den más notificaciones va a haber pero además para solventar este tema de las notificaciones y que hay veces que no se puede que no se envían entonces yo tengo redes sociales en las cuales ustedes me pueden contactar que son por un lado en instagram por otro lado tenemos en facebook la página de la cueva de ale próximamente me parece que voy a armar un grupo de la cueva de ale para si se nuclean todos y así también ustedes se pueden mantener en contacto entre ustedes compartiendo cosas y demás y siempre manteniendo la buena onda con la que estábamos hablando ayer en el directo de charla con suscriptores que acá se mantiene una onda muy copada y mucho respeto entre la gente para con la gente de mi parte para con ustedes de ustedes para conmigo también y eso está buenísimo esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado y bueno nos estaremos viendo en el próximo video mañana vamos a hacer algún directo con todas las preguntas que quieran hacerme en vivo sobre todas estas cosas de Salvat y después vemos cómo armamos el sorteo porque yo la verdad que jamás hice un sorteo así que veremos cómo lo hacemos obviamente va a ser todo para gente de acá de Buenos Aires porque vamos a hacerla sencilla vamos a ver si nos podemos encontrar y yo dar las cosas en persona así que espero que les haya gustado un saludo a todos muchas gracias por mirar y nos vemos en el próximo video adiós